Oiganme no, a mí me dijeron que venían con todos los instrumentos, yo dije yo quiero aquí a los Rebel Cats para hacer un mini concierto, pero nada más escuchar la música pues ya me prendieron, caramba. Bienvenido Lalo, Billy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de regresar a Guadalajara y otra vez de estar en tu programa. ¡Qué apapachado eres Lalo! Ya me dijeron que apenas llegaste a Guadalajara y autógrafo por aquí, selfie por allá y que te invitaron a Tortogal. Sí, ya me invitaron a Tortogal. ¡Qué maravilla! Vince, ¿cómo estás? Bien, igual, todos muy contentos, emocionados, desvelados, desmañanados porque bueno, nos venimos corriendo. Entonces, alto, alto, esa no era la pregunta, entonces es, Vince, ¿cómo estás? Bueno, no, el guapo, entonces. Sí,kinson. Ujervados, es el cansancio, pero espero que con muchas ilusiones. Así es, muchísima. Por acá me da muchísimo gusto saludar a Vincent Van Roo, ¡caramba! ¿Qué tal, cómo estás? No, no, pero el aplauso, un traje, un brazo. Un traje, un traje. Exacto. Todo bien por acá, muchas gracias. Que se note el entusiasmo, el apoyo, ahora sí que gran jefe, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? No, claro, claro ¿Son males para hacer la barba, verdad? Pues sí, no, no No se gana No me gana Qué gusto tenerte en Guadalajara De nueva cuenta Es una oportunidad muy padre Para la gente que ama el rock Para la gente que vive esta mezcla musical Del rock clásico Del rhythm and blues De todos estos maravillosos ritmos Con los cuales hemos vivido durante décadas Y que ustedes hacen esta mezcla musical con Rebel Cats Sí, pues aquí estamos Dándole para seguirlo Teniendo vivo Y fundiendo y llevando a cada rincón del país Este ritmo, esta cultura, este género Y pues nada, este estilo de vida Ya para muchas personas Que es el rockabilly Chucho, ¿qué onda contigo? Aquí con todas las ganas En cuanto al sarcaso Con toda la emoción Estamos muy contentos de regresar a Guadalajara Con todo el entusiasmo Sí, cuando llegamos a las tortas ahogadas Pues se puede esconder Ya le dio el mal del puerto Oigan muchachos Diez años se dicen fácil De lo que es el concepto Rebel Cats Pero en diez años se han pasado cosas maravillosas Cosas difíciles De todo un poco, Vincent Pues las mayores cosas que nos han pasado son buenas Todo lo que nos ha pasado es bueno Todo De las cosas más bonitas que recuerdas en estos diez años Vince, ¿cuáles serían? Mencióname tres De las mejores cosas en conciertos, en giras De Rebel Cats Bueno, yo creo que una es Haber grabado con una de Uno de mis ídolos Haber hecho una canción con uno de mis ídolos De la infancia Estoy hablando de Johnny Laboriel Ah, el maestro Johnny Laboriel Sí, grabamos justo Un mes y medio antes de que se nos adelantara Me acuerdo de eso, perfecto Cuando estamos platicando de esa canción ¿Cierto? Eso Otra cosa es Nada, encontrarme en la calle Que nos compartan en redes sociales Gente no solo de México Sino de otras partes del mundo Que se tatúan el logo de Rebel Cats Ah, qué maravilla Rebel Cats tatuado O sea, ya en la piel Oye, ¿tú traes algo de Rebel Cats? Porque veo que te gustan los tatuajes ¿Dice Rebel Cats todo? Todos traemos algo de Rebel Cats ¿Y qué tal la lora del dolor? A ver, platíquenme Porque yo los veo muy padres Los tatuajes muy originales Pero ya a la hora de Aguanta Pues a mí sí me duele Pues es que Pues es que los tatuajes duelen Dan rock Se me todo hay una anestesia Así es como que Para que me estén dando ganas Como cerveza No, 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 muente aquí Eso que dicen que el viejo no duele Si el viejo duele más Se duele más, duele más No, sí duele, pero pues Nada Entonces los chavos Traen lo que ustedes usan Normalmente Lo que traen ustedes En sus brazos No, el logo de Rebel Cats El logo nada Sí, o sea Y entonces bueno Además de eso Es padre Pues que así Como chavos, chavas Ya hayan adoptado Como el estilo de vida Rockabilly Como esta cultura Gracias a nosotros O sea que ya las niñas No sé Con las faldas largas Con crinolina Con peinados Muy al estilo de los cincuentas Con Victory Rose Y nada Como que los chavos Ya con grasa en el pelo Este, chamarra de cuero Este, no sé O sea que no me vine a doc Este Y me van a traer una chamarra Un cacho Es una de cuero El día de hoy, ¿no? Sí, pero Para estar Pero no es necesario No es necesario Y toda la gente que va a los shows De Rebel Cats Es gente que va a divertirse Que va a pasársela bien La música Mucha gente se disfraza Para ir y la pasa bien Es divertido Es divertido O mucha gente así Vive todos los días Como nosotros Y está bien Es una fiesta Es bailes Diversiones Rebel Cats Pues son 10 años De Rebel Cats, Lalo Y una de las cosas Dicen que para tener Una cosa muy buena Tienes que dejar Otra cosa que te duele ¿Cuáles serían Tres cosas Que tú puedas recordar Que te hayan dolido En estos 10 años De Rebel Cats? Pues de que me hayan dolido Algo que le he dejado No tanto Pero pues por ejemplo Sí Obviamente tiempo Con mi familia Oh, sí La carrera Pues yo Ahorita estoy graduado En contaduría pública Pero no estoy titulado Entonces pues sí Es mucho sacrificio Dejar por Pues sí Para dedicarte De lleno a una banda Para seguir un sueño Las novias ¿No? Las esposas Las esposas Los hijos ¿Las esposas de quién? ¿De quién? ¿La tuya? Por ejemplo La tuya Ah, sí La mía la dejé La mía la dejé Ahorita allá No, pues te mandaron Oye Oye Te mandaron Con frenos de paro Dicen Con frenos de paro No se vale No, no Ahora sí me viene Ahora sí sin frenos Sin frenos Ahora sí vengo Desenfrenado Ay, pero bueno Son cosas que Definitivamente Se tienen que vivir Dicen que eres Mala influencia Para mí Yo les digo Que conmigo Más bien Dicen que cantas Bien gato Estamos en el laberinto De los famosos Somos los Rebel Cats Meow Meow Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien